Probablemente no me di cuenta De lo mucho que te amé Tenerte y contarte mil cuentos Del amor que te entregué Mírame No soy quien quieres que yo pueda ser No soy capaz de comprender tu querer Y te perdí mujer Probablemente ya perdí tiempo Esperándote mi amor Y solamente queda el recuerdo De tus besos corazón Mírame No soy quien quieres que yo pueda ser No soy capaz de comprender tu querer Y te perdí mujer Y si me miras podrás comprender Que tu recuerdo me hizo entender Pero tu ausencia me duele No sé ¿Por qué te llevaste mi corazón? Mírame No soy quien quieres que yo pueda ser No soy capaz de comprender tu querer Y te perdí mujer No soy quien quieres que yo pueda ser Gracias.